Subida a la pirámide del sol en Teotihuacán, México Pirámide de la Luna Llegamos a la parte media, voy a dar una explicación del área, ahí se puede ver Y a los que no quieran subir hasta arriba, en esas escaleras hay más clara ¿Vale a alguien sin flash ahora? ¿Vale a hacerla? Si no, llegamos a esa primera parte Ah, perdón, esa es la parte a la mitad